Es momento ahora de hablar de tecnología porque también estuvimos presentes en la legislatura de Córdoba donde se presentó el evento denominado CAC at ONG 2017. Fue un encuentro destinado especialmente a las ONG donde se vinieron soluciones de la comunidad a partir de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunidad. ¿En dónde fue Flor? En la legislatura de Córdoba. Bueno, vamos a verlo. Estamos en la legislatura de Córdoba, nos encontramos en la cuarta jornada del hackathon y en este momento estamos con la presencia de Andrés Vázquez, director de Sistemas de Información. Bueno, contanos cómo comenzó esta mañana del sábado y cómo se prepararon previamente para este día. Bueno, nos preparamos por suerte muy bien. Está lleno el lugar, se inscribieron muchísimas personas. El sistema previo de trabajo del hackathon consta de la invitación en varias semanas previas a todas las organizaciones sociales que conocemos en Córdoba para que nos cuenten cuál problemática en el aspecto tecnológico requiere ayuda de los programadores de Córdoba. Son varias semanas, varias reuniones y con eso definimos los proyectos que finalmente llegan a la jornada del día de hoy, el hackathon. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para este día? La expectativa del día de hoy, primero que todo, es que el encuentro entre organizaciones y programadores suceda, se conozcan y comience un trabajo a largo plazo. La realidad actual de los programadores es que somos pocos para muchísima demanda de trabajo. Esto hace que las organizaciones sociales a la hora de buscar tecnología tengan que pagar un costo muy alto y lo que lo dificulta. Entonces, el objetivo de hoy es que ese encuentro se dé, que los programadores se sensibilicen con la problemática que las organizaciones llevan adelante y armen equipos de trabajo futuro. Concretamente, el día de hoy, los proyectos se presentan, los programadores se suman a los equipos y hacen una primera versión del desarrollo tecnológico que necesita la organización. Y lo que nosotros esperamos es que a futuro eso se convierta en un producto que le sea de muchísima utilidad a la ONG. Seguimos aquí en la legislatura de Córdoba, ahora nos encontramos con Celeste, coordinadora del JATATON. Bueno, Celeste, contanos cómo se inicia este proyecto, esta jornada, ya la cuarta sabemos, en la ciudad de Córdoba. Bueno, esto empezó, como decís vos, hace cuatro años, en el marco de la Semana TIC. De aquel entonces, se nos ocurrió, o queríamos un evento que involucrara a programadores de una manera distinta, es decir, buscando hacer algo que aportara a la comunidad, algún fin social, y es así que se nos ocurrió convocar a ONGs, a distintas actores de la sociedad civil en realidad, para que se acerquen a nosotros, nos brinden, nos abran problemáticas y nosotros poder sensibilizarlos sobre lo que son las potencialidades que tienen las tecnologías, las tecnologías de la comunicación e información. Así que, así surgió hace cuatro años y lo venimos haciendo, bueno, sostenidamente, es un evento que ya, creo yo que es un clásico en Córdoba. ¿Cómo siguen después de esta jornada? ¿Cómo se sigue con los proyectos que salen de acá? Bueno, como la dinámica, en realidad se arman distintos grupos de trabajo que van a colaborar con las ONGs. Hay muchas ONGs que siguen trabajando con los chicos más allá del jacatón, y por otro lado, es decir, hay chicos que salen de acá convirtiéndose en voluntarios de esas ONGs, y por otro lado, todas las soluciones son abiertas. Entonces, la idea es que cualquier organización o cualquier persona de la sociedad pueda tomar los avances que se lograron en este evento, y seguir, y continuarlos, hacerlos crecer o evolucionarlos. Esa es la manera en que continúas. Bueno, Sabés, te agradecemos por tu tiempo, y nos vamos a quedar acá para compartir con ustedes todo este día de desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos los vecinos de Río Tercero y la región, y decirles que estamos acá. Hoy es sábado, estamos en la legislatura de Córdoba, en el medio de un jacatón. Y la verdad, el jacatón, como ustedes saben, dura horas, es una competencia, pero es una competencia solidaria, donde se estructuran programas para darles soluciones, en donde muchas de las soluciones pueden ser con cuestiones de política pública, o ONG, o temas particulares de interés comunitario, en donde se vinculan de esa manera programadores, especialistas en inteligencia artificial, hay ONG también que participan de distintos intereses, ¿no? Qué sé yo, nos contaban. Bueno, acá tengo, que me regalaron los chicos del CONICET, que justamente están estudiando la fauna de Córdoba, y bueno, están haciendo una app en este sentido. Estuvimos también con chicos, que ustedes lo habrán visto, ¿no? Hay niños y una organización que se dedica también a la posibilidad de darle a los chicos que tienen ganas de introducirse en la tecnología, la posibilidad de tener un lugar. Como los sábados, uno va a un club a hacer deportes, hay chicos que van a un club de ciencia, donde te preparan para la tecnología, te enseñan a programar y todo. También estuvimos con las chicas de la fundación, donde están relevando el tema de los geriátricos. Y bueno, hay diversas modalidades. Yo he visto y he estado en otro hackathon y también. Entonces, algunas instituciones que nos estén viendo, que tengan ganas, a veces, y sepan que cuando se estructura un hackathon, es el momento también donde uno puede ir con su interés, desde la ONG, y pedirle justamente a programadores y todos que en el medio de la competencia, te ayuden a estructurar alguna app o alguna solución tecnológica para mejorar la eficiencia de tu organización. Esto es solidaridad tecnológica, esto te llena de alegría. Vos, fíjate, un sábado, todos trabajando para un fin solidario, mejorando nuestra comunidad, mejorando nuestra sociedad a través de la tecnología. Y me parece un elemento espectacular. Y aparte lo que hacen muchas de las ONG también, ¿no? Porque ayudan a otros, le damos a través de esto un nivel tecnológico mejor para que se puedan complementar. Y también destacar la ONG que trabaja sobre los chicos, ¿no? También aquellos padres que tengan chicos, que uno ya le ve que tiene una iniciativa, que tiene unas ganas porque le gusta la tecnología y no sabe qué hacer, y no sabe, bueno, la cultura del conocimiento es la etapa donde estamos hoy y tenemos que apoyarla, tenemos que acompañarla, tenemos que difundirla. Y así vamos a seguir progresando entre todos. Así que, gracias, un gusto de verlo. Y bueno, sumate a la tecnología que es sumarte al futuro. Bueno, Flor, qué bueno que se estén desarrollando este tipo de eventos, sobre todo en cuanto a la aplicación de la tecnología a lo que es el emprendedurismo. Siempre sirve, son herramientas muy útiles. ¿Qué te parece, Gastón, ahora si nos vamos a la primer pausa comercial de Wake Up? Pero volvemos enseguida. En un ratito volvemos de nuevo. En Mercería y Lanería Chita, tenemos todos los colores, espectaculares, hilos, lanas, botones, accesorios, todo para diseñar o reciclar tus prendas. Te asesoramos con las tendencias más vanguardistas, exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos. Chita, Mercería y Lanería, el lugar donde empieza tu imaginación. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía. Tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Elvio Gugler y asociados, estudio técnico impositivo. Te brindamos asesoramiento integral en liquidación de impuestos nacionales y provinciales, liquidación de sueldos, liquidación de cargas sociales y sindicales, inscripción en organismos fiscales. Por cualquier consulta, te esperamos en Bolívar 243, Río Tercero, teléfono 420-691. ColorMix. Somos representantes oficiales ALBA. Encontra toda la línea en las dos sucursales en Río Tercero, Honcativo y próximamente Almaforte y Córdoba. ColorMix. La empresa familiar de pinturería que más proyección tiene en la zona. Casa Central. Alcina 331. Río Tercero. Río Tercero.